Pero en la Escuela Montes de Tarifa se realizan también trabajos forestales y se restauran construcciones ligadas al aprovechamiento del monte. Es el caso de los dos módulos restantes que integran este proyecto formativo con un total de 36 alumnos. Con el mortero y la esponja como herramientas, subidos al andamio, los alumnos del módulo de restauración y mantenimiento de instalaciones se centraban hoy en la puesta a punto de este antiguo almacén. En el futuro será uno de los espacios recuperados para el uso público en plena zona recreativa del Parque Natural de los Alcornocales. Afinando el lucido después de darle el fortaleado y... 10. ¿Cuál es la etapa más trabajosa de acondicionado a hacer estas construcciones? Se sale... darle con la plana y echarle la mezcla, tirarle mezcla y que... Y que tire 10. Eso es lo más complicado, ¿no? Lo que te requiere más trabajo. Sí. ¿Pero contentos de lo que habéis hecho hasta ahora? Sí, hasta ahora sí. Estamos contentos y ya. ¿Estás aprendiendo? Sí. Mucho. ¿Sabes más de lo que sabías antes de un taller? Hombre, claro que sí. No es la única reforma cometida con el guía y orientación del monitor de arbañilería. También han participado en el acondicionamiento y puesta a punto de espacios públicos en la entidad local de Facinas. Otro tercer módulo de la escuela-taller se centra en los trabajos forestales. Un aprendizaje, también en plena naturaleza, que se concreta, entre otras actuaciones, en el acondicionamiento de un antiguo huerto en los tornos. Aquí se han plantado especies forestales como castaños, madroños, algarrobos, o romero, tomillo y otras. El huerto ecológico y cuidado al detalle da también hortalizas de la más variada gama. Para procurar su cerramiento y evitar la entrada de rumiantes o ganado dañino, se levanta un cercado sobre el que hoy se trabaja. Pues aquí amarrando las mallas para que no se quede suelto con el alambre y para que no entre los animales ni nada por las mallas. ¿Porque habéis tenido algún, digamos, incidente con que se os ha colado algo? No, que éramos puestados, pero para que como tenemos eso los huertos, sembrando las cosas, pues para eso, para que no salten los animales ni nada, ni se metan nada, no lo quiten. Tú has formado, has sembrado dentro de este espacio, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que se te da mejor o qué es lo que te gusta más dentro de la escuela, de los trabajos que habéis realizado? Sembrar, la sembración. Vamos a sembrar huesuga, tomates, también vamos a sembrar. Y pues se hace más. O sea, que resulta interesante. Sí. ¿Merece la pena? Sí. La utilización de la maquinaria especializada solo es posible entre el alumnado mayor de 18 años y permite aprender las tareas del desbrofe mecánico. Herramientas como esta, con un biscote y curador, permiten eliminar maleza o montecino evitando la quema de residuos. Un riesgo que siempre es preferible evitar en el monte, sobre todo en épocas de sequía. Pero además, los chavales que ya están curtidos en el desbrofe y limpieza del monte, se las apañan con herramientas antiguas como el denominado calabozo o especie de hoz, que ayuda a segar la maleza.